En el Manuel Rey En el Pac, en el Tloc, en el Tloc Cerebra, en el Tloc Y mostraré videos de su pasado ¡Kitchinas! Desde el grande de sangre y el robo infame a esta nación Con tus fracasos Yo iba para que las, principalmente las géminas ¿Sí? Guarden sus admíriculos y sus objetos privados ¿Sí? Y de sus tratamientos La chingada que no guardan el traje de sanz ¿Qué es eso? Eso detrás es prohibidísimo, ¿eh? Eso detrás es prohibidísimo Y el pez, y el con el corte, y el verde ¿Va a funcionar igual que con los adultos mayores? Oye, pero no se echa la playa O sea, el dibujo que pusieron para los de 50 ya son como arruinitas Pero no vamos a hablar la playa ¿Hoy? No Se ven mal La nada al sol Lo poné al peso como un ¡Eso! Me j'e-e-el Es hombre ¡Aha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, na-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Quiero que olvides tus pasadas penas. La verdad es que me tocaron las más talentosas. Cecilia Sontre. ¡Bravo! ¿Qué ves? ¿Qué pongo? Me importa el verde, naranja, el gris y morena también. ¡Gracias!